Copyright Fxema Guijarro, Podemos, y Carlas Campuzano, DECAT, conversan hoy en el Congreso. Los ocho diputados del DECAT se han dividido en dos en la votación para el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE ya que mientras cuatro diputados han participado de la votación y han asegurado que lo han hecho a favor, los otros cuatro se han ausentado del pleno. En los últimos días, el DECAT no había querido adelantar el sentido de su voto y, al igual que ha hecho con su apoyo al techo de gasto, lo ha condicionado a que el diálogo político dé resultados. Su portavoz en el Congreso, Carlas Campuzano, insistía esta mañana en que la situación de los dirigentes que se encuentran en prisión por el proceso independentista condiciona la vida política y esa relación con el gobierno. Su parte, la nueva vicepresidenta del DECAT y diputada en el Congreso, Miriam Nogueras, ya avisó esta semana de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo iba a tener más difícil de con la nueva dirección del Partido Demócrata. Así las cosas, la votación de hoy en el Congreso sobre RTVE suponía esa primera piedra de toque en la posición del DECAT.El duelo Campuzano-VS. Nogueras finalmente, sus ocho diputados se han dividido y mientras Campuzano se ha quedado para votar y, según ha informado, lo ha hecho a favor, Nogueras se ha ausentado del pleno, minutos antes de que comenzara la sesión, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del grupo, Rafael Simancas, han mantenido un breve encuentro con los diputados del DECAT en el que, según fuentes del partido catalán, se ha comunicado a los socialistas el sentido de su voto. A renglón seguido y cuando se podía escuchar la llamada a votación, Campuzano se ha dirigido al salón de plenos mientras que Nogueras, acompañada de otro diputado, ha salido del edificio. No obstante, en una conversación informal con los periodistas, Nogueras ha garantizado que el voto de los diputados del DECAT en la segunda votación del próximo viernes, será un sí, para no dar esa baza al PP.Ha justificado la ausencia en la votación en que tenían reuniones previstas y ha negado división en el seno del grupo. Más noticias en MSN Putemont y de hechos a Sánchez y sostiene que no tardar a 20 años en pisar suelo catalán Putemont prepara una OPA Estil ERC en octubre con la ayuda del ANCEL Congreso, dicen a Rosa María Mateo en la primera votación fuente. Bailey Moussa